Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone La escucha no es doble A y se pone pila Cuando sale por mí a mí en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party, lo baja slow Cuando suena el dembo, en la calle no soy miembro Pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta la calle, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo